Más hoy reconozco tu labor y tu ejemplo llevo dentro, dentro de mi corazón Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde, hasta cumplir tu misión Pastor, cuantas veces has llorado, por mi pecho atormentado Por las pruebas y el dolor Pastor, por mi te han visto llorar, al predicar un sermón, o postrarlo en el altar Música Pastor, cuantas veces has llorado, por mi pecho atormentado Por las pruebas y el dolor Pastor, cuantas veces has llorado, por mi te han visto llorar, al predicar un sermón, o postrarlo en el altar Música Música Música